Music Pad Hay una problemática en nuestro municipio en lo que tiene que ver con el tema de infraestructura en la parte del deporte. No contamos con lo suficiente. Nuestra población fue creciendo aceleradamente producto de las invasiones. Y eso nos obligó a nosotros también a movernos a que nuestros jóvenes aprovechen ese tiempo libre en lo que tiene que ver con el deporte y la recreación. Por eso gestionó el 6C de Guayabal, que va a beneficiar a este núcleo 1. Más de 8 barrios está beneficiando este 6C. Y además de eso también, en el barrio Brisas de Urabá, estaremos entregando una placa polideportiva en ese sector. ¿Qué jóvenes qué tipo de mediodía? No estudian, no trabajan. Entonces es donde uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer con estos muchachos? Ellos vienen hasta acá, hasta la unidad deportiva, solicitándome en su momento espacio del mismo coliseo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprovechamos que todo ese gremio de muchachos viene y buscamos la alternativa, darle opciones. Bueno, ¿qué hacemos para que tú estudies? Desde lo deportivo que te gusta y puede que no sean muy buenos, pero el solo hecho de tenerlos ahí, ya para nosotros eso es ganancia. Buscar dentro lo que nosotros tenemos de la institucionalidad, lo que tiene el grupo de jóvenes, lo que tienen los programas sociales. Cada una de esas alternativas, buscar la manera de que cada joven donde se siente identificado pueda llegar a darle o aportarle algo al municipio. Manejamos el deporte social comunitario, manejamos el deporte estudiantil, manejamos el deporte competitivo y manejamos el tema de hábitos y estilos de vida saludables. A nivel departamental, nos hicieron un reconocimiento como el mejor municipio en la práctica de actividad física. Aquí tenemos los grupos de los adultos mayores, también estamos trabajando con las empresas. Las comunidades indígenas han sido beneficiadas por el INDER también. Con esta administración se le ha dado prioridad al deporte de ellos. La idea es seguir trabajando en la construcción de estos espacios deportivos, que es importante para nuestros jóvenes, niños y niñas de nuestro municipio de Chigrodón. Y se está haciendo aquí en la unidad deportiva también un parque biosaludable, también que va a ser muy importante para todos nuestros jóvenes que les guste hacer la parte del deporte y la recreación. Nosotros desde el primer año, que fue el tema de las graderías, todo lo que le correspondía al municipio desde proyectos, ya la tarea la hicimos. La otra tarea era llevar el proyecto a Coldeportes Nacional, se hizo la tarea, tenemos el radicado. Sí, complementario a lo hablando de la parte de estos espacios, ya nos aprobaron la pista de patinaje, una pista de patinaje profesional también para esta disciplina. Y venimos también a la gestión ya de recursos, estamos en este momento en los ajustes del proyecto del Coliseo de Combate, que lleva el nombre de nuestro campeón, Juvejel Martínez. Entonces, estamos ampliando mucho más los espacios para las diferentes disciplinas de deporte en nuestro municipio de Chigrodón. El primer año cuando recibo a Chigrodón estábamos en el puesto 12. En el 2017 ascendimos al puesto 10 del departamento. El año pasado subimos a sexto. Y este año tengo fe que podemos subir como mínimo a quinto, al menos está dentro de los cinco mejores del departamento de Antioquia. Entonces, invitar a la comunidad chigrodoseña a un menú, están dando unas alternativas diferentes deportivas, cuidemos los espacios, que esto no es mío, esto no me van a hacer un daño a mí, no van a perjudicar al alcalde. Esto es de una comunidad chigrodoseña. Entonces, las cosas hay que cuidarlas, porque si lo poquito o mucho que tengamos, pues hay que saberle dar un valor también agregado y es el cuido de la misma.